La Policía Nacional y la Administración Municipal trabajan en un proyecto que busca la modernización de las cámaras de la ciudad. Estamos esperando que nos presenten un proyecto de modernización de toda la parte tecnológica en temas de cámaras de seguridad en el municipio. Las vamos a incrementar incluso en los corregimientos. Esto hará parte de un gran proyecto que va a ser bastante cuantioso, pero vamos a hacer el esfuerzo como Administración Municipal para poder garantizar mucho más la seguridad de nuestro municipio. Esta modernización del sistema de cámaras se realiza debido a que algunas de las mismas ya son obsoletas y necesitan ser reemplazadas. Ya muchas de estas cámaras ya están obsoletas. Ya la Policía Nacional, dentro de las sugerencias que hace, es que se requieren unas cámaras de seguridad un poco más avanzadas en su tecnología y se está pensando en modernizar precisamente las cámaras que van a hacer la vigilancia de nuestro municipio. Este proyecto busca además beneficiar algunos corregimientos cercanos al puerto petrolero.